Bueno, y el presidente Ortega pidió la lista y así respondieron los estudiantes. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López Cartilla, Managua, UNI. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. Hilton Rafael Manzanares, Managua. Richard Pabón Bermúdez, Tipitapa. Álvaro Manuel Sondrado Dávila, de 15 años. Carlos Alberto Bonilla López, Iba Sandino. Alvin Yamil Molina, Johnson, Managua. Michael Humberto Cruz Sánchez, Managua, UNI. Orlato Francisco Pérez Corrales, Estelí. Francisco Balbarro Altamirano, Sebato. José Abraham Amador, Monipó. Álvaro Gómez Navarro, Monipó. Jairo Hernández Búzda, Masaya. Juan Carlos López Martínez, Ciudad Santino. Ángel Eduardo Gaona, periodista de Bluefield. Presidente Ortega, con mucho respeto, volvemos a lo mismo. Usted no se va de aquí, ni nadie se va a mover de esta mesa, mientras usted, como todo un hombre y con el nivel de comandante, vuelve a ordenar el cese al fuego. Eso que nos dijiste, no nos convence, y no va a convencer a la policía. Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme. Nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos. Asesinos, porque nos han matado. Y nos siguen matando. Hoy le pedimos que sea presentable, como todo un comandante, que se levante y dé con su voz la orden militar del cese al fuego. Pero, en la noche, lo de las noches, lo de las noches que atacan las turbas, los policías civiles, ya lo manejamos. Esto no es incierto. La juventud sandinista tiene armas. Tiene armas. Nosotros no estamos inventando muertos. Usted no sale de aquí, mientras no haga eso, porque esta mesa, para eso era, para dialogar.